En estas capacitaciones nos enseñaron tres tipos de barreras que tenemos que bajar. Las barreras comunicativas, las barreras actitudinales y las barreras físicas. A los conductores, a los vigilantes, las personas de la policía, las personas de IDIPROM y nosotros que somos los que tenemos el contacto directo con nuestros usuarios. Toda la infraestructura es apta para las personas con y sin discapacidad, o sea que esa barrera física ya la tenemos derrumbada. Si un sistema no funciona, no podemos exigir de que la población dé demasiados resultados. ¿Por qué? Porque es que si el sistema no responde, la población... Cada quien lleva su afán, cada quien va a su sitio de afán, sobre todo en las horas pico. Sobre las dificultades que tiene la población para subir en los buses articulados de Transmilenio. Primero, esta ruta está muy mal diseñada desde un comienzo. Esta población es la más vulnerable y es donde el gobierno jamás ha tenido en cuenta el proceso de accesibilidad. No hacen respeto a las señales que supuestamente dicen y esos espacios lo ocupan los coches. En mi tiempo, nosotros alzábamos a nuestros hijos, nos subíamos a los buses y la gente nos seguía los asientos. ¿Por qué van a ocupar con unos coches las sillas para las personas físicas? Son las que utilizan estas sillas. Los SID, hay veces cuando ven personas con discapacidad en los paraeros, se hacen los locos, siguen de largo y no los suben. A mí me ha tocado acompañar a muchos de ellos y he tenido que esperar 45 y una hora para que alguien se apiade y le abra la puerta y los deje subir. Debemos es concientizarnos y que haya mucha capacitación para los señores del SID. No colocan las señales auditivas que deben estar en todos los buses, sea SID, sea articulado. La atención, pésima. Pésima porque si nos ponemos a mirar en muchas ciudades, siempre hay un personal del gobierno capacitado para orientar a las personas con discapacidad, sea por el sitio que ellos transiten, sea para las entidades públicas, privadas, o precisamente en las áreas de los buses, del transporte. Entonces, nosotros, ¿por qué no miramos esos modelos? Y nosotros no tenemos por qué inventar cosas que ya están hechas en otros países y ya han dado resultados. Los usuarios del sistema transmilerio son los que se olvidan de las personas con discapacidad, miran para otra parte, se hacen los locos, se parecen el que pareciera que no existían las personas con discapacidad, los hace invisibles. ¿Qué hacemos con las personas del Initron? Que son los chicos guías que nos ayudan a dirigir a las personas en el sistema. Ellos son las personas responsables, los llamamos facilitadores, de que estas personas con discapacidad puedan ingresar al sistema de manera fácil. Estas capacitaciones fueron dirigidas a más de 11.000 personas, a gente del sistema, y estamos preparados para poderlas multiplicar al resto de personas de toda la oficina y personas que tienen contacto directo con nuestros usuarios. Para poderlas caer en la cuenta, tenemos que bajar esas barreras, las actitudinales más que todo. Esas barreras son de comportamiento, como de indiferencia, y es la que más les duele a las personas con discapacidad. No es bueno hacerlos sentir ni como si fueran raros, ni como si fueran perros a nosotros. Ellos son usuarios del sistema transmilerio, que tienen unas puertas de acceso preferenciales que nosotros debemos respetar. Es importante que estas personas se sientan incluidas en la sociedad. No es que la población no sienta ese deseo de ayudar, de apoyar a la población con discapacidad. No, ellos son conscientes y muchas veces lo respetan, pero el sistema no da para tanto. El sistema está colapsado. Eso espero de que con el nuevo proyecto del metro, se tomen en cuenta todas estas falencias que tiene el Transmilenio y que se mejore para el bien de la comunidad, de toda la población. El lenguaje incluyente es lo que es tan importante. Nosotros siempre hemos tenido como caños un cierto miedo a las personas con discapacidad y les llamamos como el cieguito, o cojito, o pobrecito. Los llamamos por diminutivos que no son incorrectos. Nosotros tenemos que llamarlos como son personas con discapacidad. Si es una persona ciega, se le puede decir una persona ciega, o con discapacidad visual, discapacidad motriz, si está utilizando una silla de ruedas, discapacidad psicosocial, si tiene una discapacidad mental, o discapacidad cognitiva, si es decir, tiene un problema para relacionarse con las personas. Son siete los tipos de discapacidad. Y la mejor forma de dirigirnos a ellos es personas con discapacidad. Espero que los señores del metro, el señor Peñalosa, que las cosas se hagan desde un comienzo bien hechas y no estemos por el camino improvisando. Necesitamos un metro con unos verdaderos estudios hechos por buenos profesionales y que tengan en cuenta, por ejemplo, las ramplas. Sí, van a colocar escaleras eléctricas. Pero tenemos que pensar que la población en una escalera eléctrica no puede correr. Mientras que si le colocan las ramplas y hay ascensores, también los baños públicos, por favor, eso es indispensable para que no conviertan el tramo del metro en un desorden, como lo hicieron en algún momento con Transmilenio. Se deben hacer todos estos estudios para después no tener lamentaciones ni críticas. Le agradezco inmensamente por esta oportunidad que me ha dado el medio de comunicación Class Record, que siempre ha estado muy presto a trabajar en la localidad de Ingativá y en todo el distrito por las personas con discapacidad.